Gracias Lorraine, como habíamos mencionado y bien se sabe ya, hoy se espera que nuevamente inicie el juicio por genocidio en contra del general retirado José Efraín Ríos Monti, también quien fuera su jefe de inteligencia. Tema que ponemos en contexto a continuación. Tema que ponemos en contexto a continuación. La noticia desde el 2013 tiene por lo menos 15 años de estar vigente en nuestras Cortes. La denuncia contra el exjefe de Estado fue presentada hace más de una década por varias organizaciones pro derechos humanos, incluida la Fundación Rigoberta Menchú y la Asociación por la Justicia y la Reconciliación, ahora convertidas en querellantes adhesivas. En diciembre del 2011, Ríos Monti realiza una movida que sorprende al país. A días de perder su inmunidad, como diputado, compareció voluntariamente en la Fiscalía de Derechos Humanos ante una eventual acusación formal en su contra. El procesamiento ocurrió el 26 de enero de 2012, 11 días después de dejar su curul. La jueza Carol Patricia Flores ordenó un arresto domiciliario preventivo en lo que se presentaban las evidencias por los delitos de lesa humanidad y genocidio, ocurrido en el año 1982. Junto a él, también fue procesado su jefe de inteligencia en ese entonces, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Los cargos fueron formulados el 17 de marzo de 2012, cuando la misma jueza Flores recibió el reporte de la Fiscalía por la muerte de 1.771 mayas y chiles y el desplazamiento de 25.000 personas en los municipios de San Gaspar, Chajul, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, conocidos como el Triángulo Ixil. En enero de 2013, el juez Miguel Ángel Galvez, en sustitución de Flores, admitió que habían evidencias suficientes para que Ríos Monti enfrentara un juicio penal. La fecha fijada para el inicio del proceso fue el 19 de marzo de ese mismo año. Se declara abierto solemnemente el presente debate. Este juicio estuvo amenazado en sus inicios por recursos de amparo que fueron en varias ocasiones denegados. Abogados, no se deja salir, no se deja salir, no se deja salir, no se deja salir, se ordena, se ordena que regresen. Al comienzo, el juicio fue polémico. La defensa de Ríos Monti renuncia a representarlo y el panel de jueces nombra a los defensores de Rodríguez Sánchez, lo que generó varias disputas legales. El juicio dividió a la sociedad guatemalteca. Por un lado, había sectores sociales ligados con organizaciones de víctimas que apoyaban que el proceso continuara. Además, la Fundación contra el Terrorismo, un ente formado por exmilitares y abogados cercanos a este gremio, estaban a favor de Ríos Monti. Mientras, por otro extremo, varios exfuncionarios signatarios de los Acuerdos de Paz propugnaron por cerrar el juicio y evitar una condena por genocidio. El propio Congreso de la República, dominado por el Partido Patriota, formado por varios militares, aprobó un punto resolutivo negando que hubiese en el país ejecuciones masivas por creencias políticas en el área Ixil. Al final, la jueza Iris Yasmin Barrios y otros dos miembros del tribunal condenaron al exmilitar por genocidio. Es responsable como autor del delito de genocidio. Por tal delito, se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutable. Esto ocurría el 10 de mayo del 2013. Ríos Monta, a sus 87 años, fue juzgado y condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y también lesa humanidad. Era una condena histórica que recorrió las noticias mundiales provocando revuelo en el país, tras la forma tan particular de la jueza denunciar su decisión. La condena no duró mucho. Diez días después fue anulada por la Corte de Constitucionalidad al considerar que había errores en el proceso y se ordenó al tribunal A a realizar de nuevo parte del juicio. Dicho órgano judicial se negó por considerar que fuera un caso cerrado. Por esto, se entregó al tribunal B, que fija la reanudación del proceso en este 2015. La historia es larga. Varios recursos en la Corte de Constitucionalidad han puesto tropiezos a la condena y también crean un limbo judicial que dura un año y medio y el cuestionamiento a todo el sistema judicial. Y esta mañana se espera entonces el inicio de este nuevo juicio por genocidio. Vamos a lanzarnos esta mañana con Héctor Reyes, es creyente de Caldehache, en este caso contra Ríos Montt. Muy buenos días Héctor, gracias por estar con nosotros. Sabemos que en unos minutitos ya van a ingresar entonces a esa sala. Ahora, cuéntanos entonces, ¿qué es lo que se espera para esta mañana? Porque había información que decía que posiblemente se llegue a cancelar por ciertas acciones que se han interpuesto por parte de la defensa. Muy buenos días, ha habido la mañana por esta entrevista. Efectivamente ya estamos nosotros en las puertas del edificio de las dos tribunales. Esperando efectivamente la apertura de la misma y poder ingresar a la sala de audiencias, donde desde hace un año fuimos convocados por el Tribunal de Sentencia a efecto en esta fecha inicial el debate oral y público del caso por genocidio en Guatemala. ¿El rey doctor? Como usted bien dice, efectivamente hay algunas acciones que tienen que resolverse previo a iniciar el debate. Una de ellas es una excusa presentada a última hora médica el día 30 de diciembre del año anterior. Así también una recusación que le plantearon a la juez presidente de dicho tribunal. Y adicionalmente que la carpeta judicial del caso no se encuentra en manos aún del tribunal de sentencia, porque la misma se encuentra en la Cámara de Amparo y Antejuicios, por una acción de amparo planteada también por la defensa del general José Mauricio Rodríguez Sancho y José Efraín Ríos Montt. Bueno, ¿qué saben ustedes? Este problema de salud sí que se ha presentado. Dicen que presenta precisamente Efraín Ríos Montt un problema de la columna vertebral. Están diciendo que inclusive podría darle problemas al caminar. ¿Qué más conocen ustedes de esto? Bueno, definitivamente la misma información respecto a esta situación de su columna dorso lumbar. Esperamos que efectivamente el tribunal tome las decisiones pertinentes y adecuadas para que efectivamente conozcamos realmente cuál es la situación de salud del general, en este caso de su columna vertebral. Perfecto. Héctor, en recientes semanas escuchábamos nuevamente esa palabra amnistía. Inclusive la pronunciaba el presidente de la República hace unos días en uno de sus discursos, en una rueda de prensa decía que, bueno, él pensaba que la amnistía debería aplicar a todas las partes involucradas del conflicto armado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo va a afectar entonces esto a quizá un nuevo proceso, a este juicio por genocidio? Bueno, definitivamente el tema de la amnistía es un tema ya sumamente superado a través de la jurisprudencia nacional y jurisprudencia internacional. Los mismos estándares internacionales establecen que para este tipo de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso de genocidio, tortura, desaparición forzada, no pueden aplicarse ningún perdón, ninguna ley de amnistía. Entonces definitivamente creo que el tema de amnistía es ampliamente superado y efectivamente creo que lo importante de esto es el paso que las víctimas del conflicto armado interno representadas en el grupo étnico Maya y Chile están haciendo. Es decir, colocar en el sistema de justicia de Guatemala un caso como este y donde nuevamente, porque acordémonos que ya también se emitió una sentencia condenatoria contra el senador José Ferencío Olmón y fueron por otros intereses, sobre todo del sector económico, que efectivamente se anula un procedimiento. Y de hecho hay que decirlo con claridad, no se anula la sentencia, tomando en consideración que la misma no fue objeto de los recursos ordinarios para que la misma pueda ser arruida de alguna anulidad o de alguna falsedad. Ya Héctor, entonces para dejar muy claro a la población guatemalteca, quienes quizá no están tan familiarizados con los términos legales, ahora el juicio que se supone, bueno, reinicia, ¿en qué etapa inicia? ¿Es desde el principio que inicia el juicio? Cuéntanos un poco. También como fuimos convocados por el Tribunal de Sentencia, inicia desde el primer día de debate, es decir, toda la prueba que se produjo en el primer debate se va nuevamente a diligenciar, tomando en consideración de que si no fuera de esa forma estaríamos en contra de la inmediatez procesal que debe ser respetada por los tribunales de sentencia. Perfecto, Héctor. Está Guatemala, está nuestro país en este 2015 nuevamente preparado para quizá esa polémica que se creó durante el primer juicio, durante el primer debate, cuando escuchábamos esa histórica sentencia, luego anulada. ¿Estamos preparados tomando en cuenta también que es un año volátil en cuanto a elecciones también que vamos a estar presenciando en unos meses? Yo creo que ese es el reto que tiene el sistema de justicia de Guatemala, el tener un caso como este y que efectivamente un caso como este sea ejemplificante. Vamos a partir de hoy a ver cómo el Estado de Guatemala, a través de su sistema de administración de justicia, imparte esa justicia, esa justicia que ha sido solicitada desde hace muchísimos años por las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, representadas por el grupo étnico Mayocin, que es la investigación particular que se desarrolló por parte del Ministerio Público y creyentes adhesivos. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias por haberte lanzado con nosotros. Te dejamos porque sabemos que tienen que ya ingresar a esa sala. Muchísimas gracias y claro, vamos a estar abordando este tema en los próximos días y también semanas. Muchísimas gracias. Será Héctor Reyes, creyente de Caldeache, en el caso de Ríos Montes, este nuevo caso por genocidio que se supone inicia hoy, pero aún hay incertidumbre por varias acciones que han sido presentadas, una de salud que está padeciendo, dicen, el general retirado Efraín Ríos Montes, problemas de la columna lumbar que posiblemente, quizá inclusive lo dejen hasta sin caminar. Así es que vamos a ver lo que puede ocurrir esta mañana, vamos a estar pendientes. La pregunta del día la lanzamos también a usted desde muy tempranito, se la hacíamos a Héctor y se la hacemos a usted también para que usted participe a través de las redes sociales. Considera que el país está preparado para la reanudación del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montes y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Déjenos saber, nuestras vías de comunicación están totalmente abiertas. Un nuevo juicio ya a las puertas de las cortes. ¿Qué opina usted? Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más enseguida.